Desilusión tras desilusión en la cuarta transformación. Esta vez no alcanzó únicamente a artistas como Patty Navidad, que ya saben que tiró la toalla, pero pues por el movimiento encabezado por Andrés. O por Susana Zabaleta, a quien le tocó ver gaviotas e irse muy, muy lejos. Y hoy varios, varios le tocan las golondrinas, pero a una deportista de alto rendimiento, a quien se le cansó la paciencia. La esgrimista queretana Paola Pliego, frustrada, molesta y devastada, y lo peor, sin respuesta de las autoridades deportivas, anunció su renuncia para competir por México. En 2016, ella fue acusada de dopaje, por lo que quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y fue bloqueada por la Federación Mexicana de Esgrima. O sea, como sea, pues, digamos, hasta ahí va legal. Pero ella mostró una carta con los motivos para haber dejado, pues, digamos, este país como su competidora. Y ella se pregunta cómo pudo pasar de ser alguien quien les transmitió orgullo a ser alguien que les incomodara tanto. Eso sí, no le echó la culpa solo a la pasada administración, como ya saben que es costumbre. Ella jaló parejo y les dejó mensajitos a las tres autoridades deportivas del país en los últimos años. Vaya, les cantó el precio. Eso sí, ya con la puerta abierta se dejó ir con todo. Por ejemplo, Alfredo Castillo, el antiguo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, porque a él le recordó que la había visto llorar y sufrir algo injusto y no hizo nada por ella. También habló respecto a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. A él le mencionó que en realidad es la cabeza de la corrupción del deporte en México junto a las federaciones de este país. También se le fue al actual titular de la CONADE, la queridísima Ana Gabriela Guevara, porque pues vaya, por los malos manejos que se ha dicho que ella tiene y que han dicho otros deportistas. Ella no se suavizó con Ana Gabriela y le señaló que se quedó en el discurso nada más, que ella prometió ayudar y todos le creyeron, pero que se le olvidó que los deportistas al final son los que están más vulnerables. Para que se den un quemón, Paola Pliego es considerada como la mejor sablista que tiene este país. Entre sus logros, ella fue campeona panamericana en 2017 y ha recibido otros reconocimientos de nivel internacional. Sin embargo, la queretana, ¿qué creen? Ya aparece nacionalizada. Uzbeca, es decir, como representante de Uzbekistán, en la página de la Federación Internacional de Escrima. Y bueno, pues con este detallito hasta podría participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 en Uzbekistán. Entonces, pues así como hay fugas de cerebro que en teoría quiere combatir el Conacyt, pues así también tenemos fuga de talentos deportivos. Este es un caso de muchos. Quizá no es un caso tan conocido porque había perdido la relevancia después del dopaje, pero al final de cuentas tendríamos que poner un poco de atención en cómo se están desarrollando las cosas en el terreno deportivo en esta 4T porque no es el primer señalamiento con Ana Gabriela Guevara más allá de que haya resultado que en los primeros meses de Cuarta Transformación ella ganaba más que el presidente. Pero a nivel deportivo, varios deportistas se han puesto un poco rejegos con ella. Entonces habría que tenerle más atención a este caso y nosotros les vamos a ir trayendo update de cómo se mueve la CONADE y qué cosas están pasando con los dineros y con los apoyos tan necesarios para deportistas. No solo los futbolistas en este país son competitivos, señores.